Hola que tal chicos, ¿cómo están? Actualmente es casi imposible encontrarse con alguien que no haya siquiera escuchado el nombre Game of Thrones Y es que creo que ni HBO se esperaba la abismal popularidad que esta serie está teniendo actualmente Pasando desde el montón de polémicas que ha generado Convirtiéndose en una de las producciones televisivas más costosas que ha existido Y siendo la serie hasta la fecha más pirateada de toda la historia de internet Y bueno, creo que con esto pocos nos salvamos Te traigo en esta oportunidad 21 cosas que no sabías sobre Game of Thrones Número 1 El popular trono de hierro donde se sienta el rey de los siete reinos esconde uno que otro secreto Una réplica de la espada Glamdrink perteneciente a Gandalf en El Señor de los Anillos se encuentra en el trono Junto con otra réplica de la espada que aparece en el filme Kingdom of Heaven del director Ridley Scott Parece que solo falta la espada de Gryffindor, ¿no? Si no es que ya está Número 2 Muchos ya sabrán que Cersei y Tyrion Lannister no son precisamente conocidos por el afecto que se tienen En pocas palabras, se odian Sin embargo, en la vida real Peter Dinklage y Lena Headey son amigos muy cercanos Y hasta vivieron juntos durante una parte de la filmación de la serie ¿Quién lo hubiera imaginado? Número 3 Es usual que en cada episodio solo aparezcan algunos de todos los personajes que conforman el mundo de Game of Thrones Sin embargo, solo 3 de estos salen en todos los episodios de alguna temporada Estos son Tyrion en todos los de la segunda y quinta Cersei en todos los de la primera Y por desgracia, Joffrey también en todos los de la primera Parece que económicamente a los Rannister no solo les va muy bien en la ficción, ¿eh? Número 4 Kit Harington, encargado de interpretar al amado Jon Snow No siempre fue la primera opción para el personaje Aunque es bastante curioso, en un principio el candidato para el papel fue Ewan Rion Es decir, nada más ni nada menos que el actual Ramsay Bolton De haber sido así, la batalla de los bastardos habría sido bastante diferente, ¿no creen? Número 5 En una de las escenas de la primera temporada, Emilia Clarke, quien interpreta a Daenerys Targaryen Fue rociada con tanta sangre falsa que cuando fue al baño durante una pausa Quedó pegada al asiento del inodoro Cosas del día a día, ustedes saben Número 6 A George R. R. Martin, creador de las novelas de Game of Thrones Es decir, canción de hielo y fuego Se le ofreció llevar primero los libros al cine Sin embargo, el autor se negó Alegando que la historia era demasiado larga como para resumirla en películas Curiosamente, hay rumores de que al terminar la serie Los creadores, sin la participación directa de Martin Podrían culminar la historia con un filme en la gran pantalla Número 7 El personaje de Jack Gleason, es decir, Geoffrey Fue inspirado en el emperador romano Calígula Al cual se le conoció por ser extremadamente cruel y sádico entre otras cosas Y bueno, creo que todos podemos estar de acuerdo con que a Gleason le salió muy bien el papel De hecho, luego de que el show se mostró al aire El actor recibió una carta de George R. R. Martin que decía Felicitaciones por tu maravillosa actuación Todo el mundo te odia Eh... ¿Sí? ¿Felicitaciones? Número 8 El lobo de Sansa, Lady Fue adoptado por la misma Sophie Turner Luego de que éste desapareció de la serie Ya que se encariñó mucho del mismo A éste lo llamó Zuni Número 9 Para los que no lo sabían Theon Greyjoy, el cual es interpretado por Alfie Allen Es el hermano menor de Lily Allen A la cantante también se le ofreció la oportunidad de participar en la serie Justamente como Yara Greyjoy La hermana de Theon Sin embargo, rechazó la oferta Ya que tendría que ser manoseada Entre otras cosas Por su hermano Parece que Allen no quiso seguir los pasos de Cersei No, 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 no Disculpa, disculpa Yo, yo... Perdón, yo sé que son solo rumores Número 10 En la primera temporada Hay una escena en donde Tywin Lannister Se encuentra destripando a un venado Mientras conversa con su hijo Jaime Lo curioso es que el venado era real Y días previos a la filmación Un carnicero le enseñó a Charles Dance El procedimiento correcto de destripación Para complementar su actuación Eso rimó Número 11 Con el éxito de la serie Más de 150 bebés en los Estados Unidos Fueron nombrados Khaleesi Que en realidad el personaje se llama Daenerys Pero... Pasando de ser un nombre inexistente en los registros A aumentar en un 450% Y no me imagino todos los otros nombres Que pudieron haber copiado de la serie Número 12 Sibel Kekilai La actriz que le da vida al personaje de Shae Ya estaba acostumbrada a los desnudos en cámara Antes de Game of Thrones Ya que antes de participar en la serie Había aparecido en varias películas para adultos Número 13 En la primera temporada Cuando Geoffrey le muestra a Sansa La cabeza de su padre decapitada Podemos observar también Que aparece un modelo de la cabeza Empalada del expresidente George W. Bush Tras mucha polémica La cabeza luego fue modificada Quedando de esta manera Los creadores afirmaron que la política No tuvo nada que ver en esto Sino que era uno de los modelos de cabeza Que ya tenían en su repertorio Así típico Tener cabezas de presidentes en el set Sí, sí Número 14 En las novelas A diferencia de la serie El Meister Eamon de La Guardia de la Noche Es completamente ciego Lo curioso es que el actor Peter Vaughn Quien interpreta al personaje Es parcialmente ciego en la vida real Número 15 Thomas Brody Sangster El actor que interpreta a George Reed Aunque ustedes no lo crean Tenía 23 años Cuando apareció en la tercera temporada Mientras que en la serie Su personaje tenía solo 13 Lo mismo pasa con Maisie Williams Que en realidad tiene 34 años de edad No, 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 no No se preocupen Esto sí no es verdad Número 16 George R. R. Martin Creador de las novelas Le reveló el final de la serie Y qué pasaba con cada uno de los personajes A los productores de HBO Esto en caso de que muriera Antes de poder finalizar los libros Que le quedan por publicar Número 17 En el cast de Game of Thrones Podemos encontrar árboles genealógicos Bastante particulares La actriz que interpreta a Talisa Magui La esposa de Robb Stark Es ni nada más ni nada menos Que Oana Chaplin La nieta del mítico actor Charlie Chaplin Por otra parte Harry Lloyd Quien interpreta al hermano de Daenerys Es descendiente directo Del famoso novelista inglés Charles Dickens Número 18 Dan Weiss Y David Benioff Productores y ejecutivos de la serie Han sido amigos Desde hace más de 17 años Cuando George R. R. Martin Decidió participar En el proyecto de Game of Thrones Primero les hizo una pregunta sobre la historia de la novela Si la respondían correctamente Accedería a trabajar junto a ellos La pregunta fue ¿Quién es la verdadera madre de Jon Snow? Parece que acertaron, ¿no? Número 19 En la película Star Wars Episodio VII El despertar de la fuerza Hacen aparición un total de 8 actores y actrices de Game of Thrones Entre los cuales se encuentran Gwendolyn Christie Mark Stanley Max von Sydow Thomas Brody Sangster Jessica Henwick Miltos Gerolamo Eamon Elliot Y Hannah John Cameron Número 20 El actor Peter Dinklage Quien interpreta a Tyrion Es vegetariano en la vida real Por eso en todas las escenas en donde se requiere que coma carne La comida es intercambiada por tofu o carne falsa Aunque me gustaría saber si la bebida también lo es Número 21 Hace no mucho tuvo su estreno el penúltimo episodio de la temporada 6 Titulado La Batalla de los Bastardos Con una de las secuencias de batalla más destacadas de la historia de la televisión La escena entre Jon Snow y Ramsay Bolton costó más de 10 millones de dólares Se grabó durante casi un mes Requirió más de 600 miembros del equipo de producción de escena 500 extras 70 caballos Y 25 dobles de acción para dar vida a esta impresionante secuencia Bueno, y eso es todo por hoy Si te gustó el video dale like o compártelo Y déjame en los comentarios alguna sugerencia sobre cualquier serie de televisión O película de la cual te gustaría conocer datos interesantes Suscríbete si deseas ver más curiosidades Reviews y demás contenido de interés del mundo del séptimo arte Además, en la descripción también te dejo el link a mi página personal de Facebook Para que le des me gusta si te apetece Muchísimas gracias por tu visita Nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!